Regresaron las actividades académicas, ya se lo informé el día de ayer, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así se veía ayer nuestra máxima casa de estudios. Es el semestre de otoño. 85 mil estudiantes de preparatoria y licenciatura, así como posgrado, se reincorporaron ayer a sus respectivos programas. En el caso de preparatoria, con clases presenciales en las seis unidades ubicadas en Puebla Capital y de las 21 regiones al interior del estado. La mayoría de los estudiantes de licenciatura continuará su aprendizaje en modalidad híbrida, es decir, con clases presenciales, pero también con clases virtuales. La BUAP tiene una matrícula activa de 112 mil alumnos, 27 mil de ellos son de nuevo ingreso. Bien, la verdad ya había entrado antes a presencial, pero no completamente y nos tenemos que acostumbrar a esta modalidad. Espero que sea un buen año para mí en cuanto a los estudios y poder salir con un mejor promedio, para poder salir bien. Este sería mi tercer semestre y pues estoy bien, la verdad sí me gusta, me gusta mucho la carrera que estoy estudiando. Por lo pronto, también el día de ayer comenzó la entrega de documentos que tiene que hacer el alumno de nuevo ingreso que está accesando a la universidad a preparatoria. Por ello, hubo una gran afluencia de personas desde muy temprano en la arena BUAP de Ciudad Universitaria. Los padres de familia acompañaban a sus hijos. La entrega de documentos concluye este día, 9 de agosto, por lo que se espera que nuevamente se vean, podamos presenciar estas largas filas para la entrega de documentos.